buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo del lugar en el que usted se encuentre soy su amiga nelly acosta de su canal de youtube salud a la carta y aquí estoy en el día de hoy para presentarles a todos vosotros un vídeo libro que se titula cinco recetas veganas de salsa de tomate si dios nos lo permite esto es de lo que vamos a hablar a partir de este preciso instante y fíjense que les he comentado que les quiero presentar un vídeo libro y ustedes se preguntarán y qué cosa es un vídeo libro pues un vídeo libro es un libro que ha sido escrito y publicado en formato de vídeo tiene muchísimas ventajas un vídeo libro y una de las ventajas es que puede llegar a muchísimas personas en muy poco tiempo a través de plataformas como estas como internet como youtube mis queridos amigos y amigas que me escuchan vamos allá vamos a presentar este maravilloso libro que cuenta con cinco propuestas de salsa de tomate que están para chuparse los dedos y vamos a comenzar la presentación del vídeo libro recordando el ruego que nos hace dios nuestro creador en la biblia en el nuevo testamento hechos 27 34 os ruego que comáis por vuestra salud este es el deseo que sale de un dios que nos ama que nos ama sobremanera y que sabe que lamentablemente la mayor parte de la población está enferma sobre todo y en primer lugar debido a malas opciones alimenticias debido a malas estrategias en cuanto a la elección de los alimentos por eso el señor quiere que nosotros nos reeduquemos en el verdadero arte de cocinar para que nuestras células puedan obtener los nutrientes correctos y limpiarse de todas esas toxinas que están obstaculizando su correcto funcionamiento cinco recetas veganas de salsa de tomate qué cosa es la salsa de tomate eso es lo primero que tenemos que hacer definir qué cosa es la salsa de tomate pues me fui a una enciclopedia y esto fue lo que encontré la salsa de tomate o salsa roja es una salsa o pasta elaborada principalmente a partir de pulpa de tomates a la que se le añade dependiendo del tipo particular de salsa y del país en que se elabora en el caso de méxico por ejemplo chiles rojos que no son para nada recomendables cilantro cebolla vinagre que tampoco nos conviene limón y sal que casi siempre es refinada y en el caso de españa e incluso italia esta salsa de tomate básicamente se elabora a partir de una fritura de ajo de alpaca sal aceite y varias especias que en ocasiones suelen ser incluso picantes la salsa de tomate según nos dice esta fuente hoy en día puede adquirirse envasada en múltiples formas conviene saber que en otros países tales como australia nueva zelanda india e incluso gran bretaña o sea inglaterra el término salsa de tomate se refiere mayormente al condimento azucarado a base de tomates denominado ketchup pero eso no es lo que vamos a presentar en estos momentos en estos países las salsas hechas con tomate se denominan salsas para pastas salsa de pollo etcétera dependiendo de su uso esta es la definición de salsa de tomate la salsa de tomate en realidad es una receta que puede resultar no sólo muy rica sino también muy nutritiva siempre y cuando se elijan pues los ingredientes correctos es una forma estupenda de poder por ejemplo reaprovechar aquellos tomates que ya se han puesto muy maduritos y que no nos apetece comerlos en forma de ensalada pues se pueden reaprovechar en algunas de las recetas que les quiero proponer en el día de hoy la salsa de tomate por lo menos en mi casa nunca suele faltar eso sí salvo excepciones yo suelo hacerla no la compro hecha porque lamentablemente aún aquella que se llama orgánica también suele tener algunos elementos que no son del todo buenos como es el caso de los colorantes que se utilizan para intensificar ese color típico rojo que caracteriza a la salsa de tomate es curioso y les quiero poner a pensar con este dato que les voy a dar cuando el tomate se cuece de manera natural el pierde ese color rojo vivo saben ustedes por qué pues porque el fuego mata determinados nutrientes y los fitoquímicos que son como verdaderos fármacos naturales que están incorporados en el tomate como es el caso del licopeno sencillamente desaparecen y esos fitoquímicos son los que le dan la coloración a los tomates por lo tanto se han pasado por procesos de fuego es normal que esa intensidad del rojo del rojo vivo pues la pierdan la pregunta es cómo es posible que todas las salsas de tomates que nos venden en los mercados aunque sean orgánicas tengan un color rojo tan intenso si esos fitoquímicos que le dan la coloración dejan de estar activos cuando pasan por el fuego pues aquí está el truquillo son enriquecidas con aditivos químicos y eso es una mala noticia para la salud de nuestro cuerpo lo mejor siempre 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 que sea posible es elaborar esta salsa de tomate en casa eso siempre es lo más recomendable les decía que les voy a presentar cinco recetas en forma de vídeo libro y tenemos que tener en cuenta una cosa hay una gran diferencia entre los vídeo libros y los libros que se escriben de manera tradicional en papel una de esas diferencias es el índice como ustedes podrán notar en el índice de este vídeo libro que consta de cinco recetas usted no va a encontrar relacionado detrás del nombre de cada receta pues un número de página porque aquí no hay páginas usted lo que está viendo es un minuto concreto ese es el minuto concreto en el que esa receta en particular está ubicada dentro del vídeo por lo tanto si usted quiere preparar por ejemplo una salsa de tomate cebolla y perejil lo único que tiene que hacer es ir a ese minuto concreto que aquí se va a encontrar en un minuto concreto y directamente el vídeo le va a colocar en esa información que usted está buscando de esa manera usted puede pausar el vídeo para tomar nota tanto de los ingredientes como del procedimiento es muy fácil utilizar un vídeo libro como éste cinco recetas veganas de salsa de tomate y este vídeo libro incluye las siguientes cinco recetas salsa de tomates y remolachas salsa de tomate cebolla y perejil salsa de tomate y zanahoria salsa de tomate y pimientos rojos y por último pico de gallo que es una salsa de tomate muy especial mis queridos amigos y amigas que me escuchan estas son las cinco propuestas que forman parte de este vídeo libro que se llama cinco recetas veganas de salsa de tomate como estamos hablando de un libro aunque haya sido escrito en un formato diferente escrito y publicado en un formato diferente pues yo no les voy a leer el libro mis queridos amigos y amigas que me escuchan el libro lo tiene que leer pues aquella persona que esté interesada en la información que contiene pero lo que sí voy a hacer es hacerle algunos comentarios generales acerca de las recetas y aquí tenemos nuestra primera receta regresamos en unos instantes después de esta pausa publicitaria salsa de tomates y remolachas esta salsa es sumamente deliciosa es de las que más suelo hacer en casa y note usted que tiene un color rojo intenso y usted dirá pero si ella acaba de decir que cuando el tomate se cuece pierde esa intensidad de rojo cómo es posible que esta salsa de tomate esté tan roja porque he encontrado un truquillo para lograr ese rojo intenso saben ustedes cuáles pues incorporar remolachas remolachas a esta preparación las remolachas le dan a esta salsa de tomate un color rojo encendido rojo sangre y además les aportan el típico dulzor que ellas contienen y hacen de esta salsa una exquisitez que se puede utilizar de la misma manera en la que se usan las salsas tradicionales les quiero decir además algo todas las propuestas que les estoy presentando tienen una peculiaridad una peculiaridad que es una bendición no tienen ni un solo producto químico son productos absolutamente naturales por lo tanto lo más conveniente es elaborar cantidades pequeñas que yo pueda guardar en frascos de cristal por ejemplo por una semana en la nevera muchas veces cuando preparo salsas de tomate preparo incluso para dos semanas pero lo cierto es que mientras más fresco esté el alimento pues mejor y eso es algo que tenemos que tener en cuenta usted siempre 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 que haga su salsa de tomate casera debe almacenarla o guardarla en un frasco de cristal con una tapa hermética en la nevera nunca en frascos de plástico porque pues porque el plástico suele ser muy contaminante suelta determinadas moléculas que pasan al producto en este caso nuestra salsa de tomate y lo contamina y cuando nos comemos la salsa de tomate pues también terminamos comiéndonos esas moléculas de plástico y eso no es una buena noticia para nuestro sistema aquí tenemos la segunda propuesta salsa de tomate cebolla y perejil ven ustedes que como no tiene la remolacha la coloración ha cambiado pues ahora aunque es rojo es menos rojo tiene un color más bien anaranjado esta propuesta es una delicia se puede utilizar en montones de preparaciones por ejemplo para comer unos riquísimos espaguetis o macarrones pero también para hervir unas papas o unas malangas y hacerlo por encima incluso para acompañar el arroz se puede además si uno lo desea untarla sobre una rebanada de pan integral o de galleta integral y también es una delicia mis queridos amigos y amigas que me escuchan esta salsa también tiene una peculiaridad es cruda totalmente cruda no lleva cocción y esto la constituye no sólo en un excelente alimento sino también en un magnífico medicamento vamos a nuestra tercera propuesta salsa de tomate y zanahoria aquí si esta salsa perdió totalmente el color del tomate predomina el anaranjado de la zanahoria qué rica está esta salsa mis queridos amigos y amigas que me escuchan es muy fácil hacerla y también tiene el dulzor típico de la zanahoria que cuando se combina con ese toque ácido que tiene el tomate pues da como resultado una receta sencillamente estupenda cuarta receta cuarta propuesta de salsas de tomate salsa de tomate y pimientos rojos esta salsa no es del todo cruda sino que es semi cruda porque pues porque todos los ingredientes son crudos totalmente crudos excepto los pimientos rojos que están asados esto también está buenísimo está de rechupete es una salsa que se puede preparar de forma muy rápida y que puede acompañar cualquier receta en la que normalmente usted utilizaba la salsa de tomate con la fórmula tradicional mis queridos amigos y amigas que me escuchan aquí vamos a la presentación de nuestra última receta nuestra última propuesta pico de gallo saben esta salsa es una salsa muy peculiar y es muy peculiar debido a que no se tritura se come tal cual así como usted la está viendo en esta diapositiva también se le conoce como salsa fresca o salsa cruda pues porque literalmente lo único que hay que hacer es coger los productos de la tierra que voy a utilizar lavarlos bien cortarlos y sencillamente mezclarlos tan sencillo como eso pico de gallo que rico es comerse por ejemplo unos chips unos chips orgánicos de maíz orgánico por ejemplo de maíz lo mismo amarillo que negro acompañados de este pico de gallo que rico es coger una base de pizza integral de trigo integral o de avena y llenarla por encima de este pico de gallo y después echarle queso de papa que rico es una pizza si puede utilizar este pico de gallo de mil y una manera mis queridos amigos y amigas que me escuchan hasta aquí la presentación de este vídeo libro que les recuerdo que se llama 5 recetas veganas de salsa de tomate y que son una alternativa ideal a las recetas tradicionales que lamentablemente muchas de las veces tienen elementos que no son convenientes para nuestro sistema yo espero y deseo que muy pronto se anime a preparar estas deliciosas recetas y que no se las quede solo para usted sino que las comparta con otras personas también espero y deseo que dentro de muy poquito podamos reencontrarnos en un próximo vídeo y que hasta que ese momento llegue dios tenga bien derramar sobre su vida y también sobre la mía raudales de bendiciones del cielo nos vemos pronto si dios lo permite hasta luego y Gracias por ver el video